Tal vez fue demasiado tiempo sin tenerte aquí Quizás fue que mi cuerpo ardiendo precisó de ti Tal vez fueron muchas las noches en que al despertar Mis manos te buscaron locas sin poder de hallar La vida me tenía una trampa y en mi soledad La carne me gritó mil veces su deseo de amar La lucha entre mi cuerpo y mente solo yo la sé Y a lo que pregunta te contestaré Un día estuve en otros brazos buscando las cosas que extrañé de ti Las cosas que tú me enseñaste y luego abandonaste Fueron de alguien más Es cierto estuve en otro lecho con igual derecho que el que tienes tú De irte y dejar tanto tiempo, tantos sentimientos, tanta juventud Mi mente me decía detente puedes esperar Los años iban con el tiempo que no vuelve más Los años pueden informarte cuando te busqué Mis labios saben de la fuerza con que te llamé Los ojos se hicieron opacos de no verte aquí Mi cuerpo era un rosa machito por falta de ti Yo nunca te he mentido antes y ahora no lo haré Por eso al no tener preguntas te contestaré Un día estuve en otros brazos buscando las cosas que extrañé de ti Las cosas que tú me enseñaste y luego abandonaste Fueron de alguien más Es cierto estuve en otro lecho con igual derecho que el que tienes tú De irte y dejar tanto tiempo, tantos sentimientos, tanta juventud Sí, 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 sí De irte y de dar tanto tiempo, tantos sentimientos, tanta juventud Sí, 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 estuve en otro lecho con igual derecho Sí, 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 estuve en otro lecho con igual derecho Ay, tú te fuiste, mi amor, tú te fuiste y me dejaste solito y triste Sí, 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 estuve en otro lecho con igual derecho Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí